Esto se saca de la vida cotidiana y del amor, y este texto en particular reúne las dos cosas de una forma muy bella y por eso quiero compartirlo con ustedes. El hombre recalentó los fideos del mediodía, eran las once de la noche. Se sirvió un vino tinto y cenó pensando en todo y en nada. Solo, invadido por ausencias, se fue a un paro donde sabía que podía encontrarlo. Era sábado. Afuera el biocuarto se juntaba para distraer las deserciones, los abandonos, las distancias. Algunos petardos anticipaban un diciembre ruidoso. Se detuvo frente a un estante de la biblioteca y eligió el laberinto de la soledad de Octavio Paz. Tomó asiento el desillón de panas verdes, se sirvió el whisky del caminante, los cigarrillos en la mesita, a mano, y comenzó a leer. El teléfono sonó dos o tres veces. No atendió. La lectura lo tenía embelesado. Recorrió el texto con placer, deslumbrado, hasta que leyó. El mundo nace cuando dos se besan. Acomodó el marcador, cerró el libro, tomó el teléfono y decidido, marcó el número de Emma. Tengo las malvinas espontáneas. Quiero decir familiares. Quiero decir sinceras. Me andan acá metidas en el nervio que late. Me llegan con Abril, con el frío, con Sergio a irse y con el sol Rambo que le dijimos al regreso. Nadie pidió narraciones extraordinarias. Silencios aprisionados por recuerdos antes de antes. La guerra ahí, abrazapada, a la espera con todo para contar. El tiempo, el tiempo para confesar miserias y algunos héroes. Hubo otras noches más inútil, más alcohol y más cantatas al amanecer. Estupor, maldiciones, la enfermería. Allí está el cabezón Chávez, ese vecino que vive a la puerta. Contar a los muertos. Nosotros comimos bien. No hay de libre. Hay niños, hombres, son hombres, hombres valientes, nada de piedad. Eso quieren los soldados de mis malvinas. Estas malvinas espontáneas que llegan con Abril, que siempre están acá en el corazón, en el centro del paro cardíaco, en el lugar más sensible, en Sergio Víctor y en Chávez comiendo un asado, en la vida que nos siguió y en la vida que nos queda. Muchas gracias, Nachoche y Constanza, que nos estuvieron amenizando también en este momento. Y bueno, en la grilla del micrograma que él me escribió, le tengo que dar la palabra al que suscribe. El que suscribe es precisamente el que me armó todo esto y el que hoy nos invitó a que venga a acompañarnos. Así que, el que suscribe se arregle. Rubén Lucero. ¿Es así? Rubén Lucero. Rubén Lucero.